Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Ciber Emprendedor Hoy en día, una buena para Paypal, una buena para Paypal Vengo a traerles la información que me llegó esta mañana en mi correo electrónico Por eso mismo quiero que te suscribas, porque cuando salen noticias como estas, las traigo en el momento No te cuesta nada, estás ahí, atento siempre a una notificación que dice Che, Tony te está mostrando, te está dando esta noticia Así que fijate que querés hacer Bueno comenzamos a ver que es lo que pasó, acá recibí un correo electrónico por parte de la gente de Paypal Que bueno ya lo vieron en muchos videos, no venía muy bien la mano con Paypal La gente se estaba empezando a quejar muchísimo por el tema de las restricciones que él le está metiendo al Banco Central de la República Argentina Y ellos tienen que tomar cartas en el asunto y sacar cosas, poner cosas, pedir cosas y demás Me voy a meter en la computadora así estás al tanto de esto Paypal me mandó un email diciendo de que ahora ya se podía retirar fondos de una manera más fácil desde su plataforma Y bueno ingresando nos dice, retira fondos a cualquier banco local con Paypal Significa que esto no solamente es para la Argentina por lo visto Sino que está o está habilitando poco a poco para el resto de los bancos Acá no está hablando solamente de Argentina sino está diciendo que podés retirar a cualquier banco local con Paypal Así que bueno debo entender de que si yo voy a meter mi banco acá de Argentina Va a funcionar como así también tendría que funcionar a todos los lugares donde llegó este correo electrónico A ver ahora no quiero que vayan acá abajo a decir Che Tony quiero mandar unos dólares, recibo dólares No, ya no está diciendo que va a llegar en la moneda local Dice vincula tu cuenta bancaria hoy para disfrutar estos beneficios Realiza retiros a cualquier banco de tu país Configuración y retiros más fáciles y sin problemas Eso lo vamos a ver, voy a hacer el proceso Y dice más opciones para acceder a tus fondos Obviamente esto da mucho interés para las personas que no saben cómo retirar su fondo No importa si en dólares, en pesos, como sea Que querían retirar sus fondos de manera directa Creo que esto hace peligrar mucho a la plataforma de Nubi Que muchos de ustedes la conocen Es la que se utiliza hoy actualmente para retirar fondos hacia un banco de la Argentina Nubi pasó a estar en un segundo plano Si es que esto ofrece mejores alternativas, mejores precios, comisiones y demás Con Paypal ahora podés disfrutar de una mayor comodidad para retirar fondos cuando lo necesites Los retiros a tu cuenta bancaria son realizados por nuestros socios locales regulados Y bueno, vamos a poner vincular tu cuenta, vamos a arrancar Muy bien, estamos ingresando y dice asociar una cuenta bancaria Bueno gente, a ver, acá voy a hacer una pausa El primer error que encuentro es que como vieron recién No estaba este link de acá abajo que dice en su lugar asocia una cuenta bancaria a la Argentina No decía nada, si ustedes hacen un poco para atrás se han dado cuenta que no decía nada Lo que tuve que hacer desde ahí fue volver para atrás Puse la cruz, me mandó a la página principal Acá de Paypal, ustedes entran a la página principal Después ponen más, acá al lado del saldo ponen más Y acá abajo dice asociar una cuenta bancaria Hacen clic ahí y ahora van a ver que los manda al mismo lugar donde yo estaba Por ejemplo dice si lo desea hacer Acá estábamos nosotros pero no teníamos acceso a esto Que dice en su lugar asocia una cuenta bancaria de Argentina Así que bueno, es el primer error que capaz que a muchos ya le aparece esta imagen que estamos viendo ahora Y a otros no, así que tengan cuidado Porque le van a pedir el número de enrutamiento Le van a pedir un par de cosas que son para un banco de Estados Unidos Porque es para asociar cuenta bancaria de Estados Unidos Acá estamos con asociar una cuenta bancaria Asegúrese de asociar una cuenta bancaria Que acepte pesos argentinos Ahí ya está metiendo al país dentro de la plataforma Es un placer ver el nombre de Argentina dentro de la plataforma de Paypal Porque muy pocas veces lo tuvieron en cuentas Lo hacían únicamente con el banco macro Y yo no tenía tampoco ganas de pagar otra cuenta bancaria Así que bueno, voy a meter el nombre de mi banco Como siempre uso el mismo banco Me dice el código SWIFT Bueno, eso lo tienen que averiguar de cada uno de sus bancos Yo ya sé cuál es el de BBVA Se puede buscar en Google Yo ya lo había encontrado A ver, le voy a mostrar cómo busco yo el mío Yo pongo BBVA francés, SWIFT argentina Cuenta de ahorro Entonces ponemos número de cuenta bancaria Es un número de 22 dígitos en la parte inferior de un cheque Un estado de cuenta bancario Esto es el CBU, gente Es el CBU, no es el número de cuenta Porque nosotros también tenemos un número de cuenta Pero no aclaran que esto es el CBU Así que bueno, vamos a poner nuestro CBU Listo, pusimos nuestro CBU Vamos a poner nuestro Quill El número de teléfono con el más 54 Eso ya lo dejan Y ponen sin el 0 y sin el 15 El número de teléfono Dirección de facturación Bueno, ponemos acá en este caso La dirección donde tienen ustedes su cuenta bancaria Esta información debe coincidir Con la que aparece en su cuenta bancaria Y vamos a poner Asociar cuenta bancaria Vamos a ver qué sucede Dice, ha asociado su cuenta BBVA francés Cuenta de ahorro terminada en 44.78 Le damos listo Y bueno, bien Ahora hace mucho que no se podía hacer Bueno, sí se podía hacer con Payone Pero no era tan confiable No lo recomendaban tanto Y bueno, en este caso lo estamos haciendo Ya que se puede Con una cuenta bancaria argentina Que ya aparece ahí BBVA francés Y bueno, ahora lo que voy a hacer Es transferir fondos, gente Y esto lo voy a dejar para el próximo video Porque tengo 2 dólares Tengo que ver cómo puedo sumar un poco Así que lo que voy a hacer Si vos me querés ayudar A que venga el próximo video rápido Mostrando a ver si llega la transferencia O si no llega Acá abajo en la descripción Te voy a dejar un link Para que me prestes un dólar Vamos a ver Ciberemprendedores Necesito de su ciberayuda Mándame un dólar Con el botón de acá abajo En la descripción Y de esa manera Voy a juntar por lo menos 10 Por el tema de las comisiones Porque con esto No voy a poder retirar nada Vamos a pedir por lo menos 10 dólares Vamos a ver cuánto llega Y todo eso Lo voy a mostrar Lo vamos a retirar Desde acá mismo Así que bueno Hasta ahora parece que está todo bien Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué sucede Espero que ahí tenga dentro de unos días O ahora cuanto antes Un poco de dinero Así mañana pasado Te hago el video Mostrando cómo retiro desde Paypal Para ver si llega y todo Así que ustedes no cometen errores Yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Así que bueno Voy a esperar la colaboración en Paypal Para hacer el próximo video Retirando ese dinero A la cuenta bancaria Gente Seguime en Arroba Tony Wett Que es el Instagram Que utilizo en mi Instagram Personal No hay otro Es ese mismo Así que vayan a verlo Vayan ahí A sumarse A esa buena red social Que estoy todo el día Metido subiendo boludeces Y también comentando Cuando hago un en vivo Cuando me llegan las tarjetas Cuando me llega el dinero Que todavía estoy esperando De Paypal Por ejemplo Así que estén atentos Ahí al Instagram Y nos estamos viendo En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.